Marlene Serrano Cuautle inició su carrera futbolística a los 15 años. Debutó en tercera división con el equipo Sporting Canami de la Ciudad de México. Ahora sumará dos temporadas con Star Club. Ya con 19 años, el oriundo de Nopalucan se muestra satisfecho por sumar su segundo torneo con el equipo de La Estrella. Muy bien, gracias a Dios las cosas están dando. Ya había pertenecido a la temporada pasada que era Star Club. Y pues la verdad ahorita integrándome de nuevo al equipo y estoy a gusto. Se está generando un buen ambiente y estoy a gusto en el equipo. Y expuso que jugar en su propia tierra será una sensación bonita, pues su familia podrá verlo cada 15 días que estén de local en la cancha de la unidad deportiva. Pues la verdad se esperan muy grandes cosas. El apoyo de muchas personas de Pantanón Largo son las que te dan esa fuerza y la gente de afuera. Entonces es un gran apoyo que se da y es un plus que te impulsa a seguir adelante. Al hablar del plantel que se ha conformado, expuso que a diferencia del torneo pasado, se ve con mayor calidad. La veo muy bien, se está formando un buen grupo a comparación de otros grupos que se habían hecho. La verdad este lo veo más tranquilo y yo creo que esa va a ser la clave, que todos nos llevemos bien para que sea un gran equipo. En el partido que enfrentaron Star Club ante un representativo local, ganan 2-1 los de Nopalucan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!